Aloe, ¿has terminado con tus amigos o quieres más tiempo? Mejor me marcho. Y si voy al oeste, necesitaré, como dijiste, permiso de los Tenak para cruzar. Exactamente, ¿dónde se celebra esa embajada? En el cañón, que marca el límite occidental del Solminio. Encontrarás la fortaleza de Luz Valdía en el extremo. Más lejano la embajada tendrá lugar en su interior. Está muy lejos, a dos semanas a pie. Llegaremos en un par de jornadas sin parar. Creo que sería mejor descansar aquí esta noche y salir temprano. Por supuesto, lo organizaré. ¡Vadir si se quedó! ¡Vadir si se quedó! ¡Vadir si te quedó! ¡Vadir! ¡Vadir! Gracias por ver el video. 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 ¿Así voy a Luzvaldía? Sí, normalmente, pero hoy no. Aún no. ¿Y eso por qué? Bueno, la intimidación. El valle entero está infestado de máquinas. Yo puedo con las máquinas. Seguro que sí, pero tengo órdenes estrictas de no operar hasta que el silbato de cadena chirriante indique vía libre. Mira, no he venido hasta aquí para quedarme quieta. Así que o giras tú la manivela o lo hago yo. Bueno, entonces, ¿quién lo volverá a subir? Vale, vale. Vale, vale. Es probable. Es probable que el humo venga de algo destruido por las máquinas. En cuanto a la falta de actividad, hay un paro laboral en vigor debido a todo el janeo. ¿Qué clase de máquinas causan los problemas? Unas muy agresivas. Y hay un montón. Las llaman colmilludos. Lo raro es que no son autóctonas de la intimidación. Aparecieron... de repente. ¿No hay nadie que las mate? Ah, sí que los hay. Pero no quieren contrariar a Ulbur, el autoproclamado jefe de cadena chirriante. El paro laboral fue idea suya. Sí, bueno, pues yo... voy a pasar. Debo asistir a una embajada. Deberías haberlo dicho. Eso no va a ocurrir ni en sueños. ¿De qué estás hablando? ¿Oyes eso? Es tu respuesta. ¿Quién es ese? Un sacerdote del Sol, Karcha. Lo bajé ayer, una hora antes de que empezaran los problemas con las máquinas. ¡Es un tipo muy importante! La embajada en Luzbaldía... se supone que él debía presidirla. Genial. Si no haces lo que te digo de inmediato, el Rey Sol sabrá de tu insolencia. Por tu culpa, he pasado la noche tiritando en una tienda, expuesto a ataques. ¡He podido morir! ¡Ja! Te niegas a llevarme, pero no a esta. ¿A esta... qué? ¿A esta chica Nora? ¿A esta salvaje? Aparta, canalla. Boadis. Es Aloy. Boadis el Estudioso. Aloy, la Redentora de Meridian. ¿De verdad? Bueno, eso disminuye la ofensa. Vengo por la embajada en Luzbaldía. Y creo que tú también. Bueno, no con el valle infestado. Y así fue como Aramán proclamó que los sacerdotes del Sol eran valiosos y merecían tener protección. ¿Lo ves? Los escritos. Iré a Luzbaldía cuando el capitán de la vanguardia diga que el camino es seguro. Ni un momento antes. Bien. El capitán es amigo mío. ¿Dónde está Eren? No me importaría hablar con alguien que antes que los pergaminos prefiera la... acción. Boadis. Boadis el Estudioso. Boadis el Estudioso envió a Eren y a otro de la vanguardia a despejar el camino. Y así, al amanecer... ¿Dónde? ¿Al valle? Sí. Dijeron que iban a buscar huellas en las ruinas de la margen izquierda. Vale. He oído que hay un paro laboral. ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? Usa el banco de trabajo de la herrería de cadena chirriante. En cuanto a los colmilludos, deberías fabricar algunas flechas ácidas. Úsalas en sus depósitos para eliminarlos. Gracias. Buscaré a Eren y lo traeré. ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? Pues a lo alto del risco. A un lugar seguro. Lo siento. Tiene órdenes estrictas. Sin pasajeros hasta oír el silbato. ¡Eso es! ¡A darle a la manivela! ¿Por qué? ¿Por qué? Yoruf, escoltas al estudioso a cadena chirriante y me esperas allí? Está hecho. Buscaré a Eren y despejaré el camino. Pero después, no habrá excusas. Luz para el día. Embajada. Si es la voluntad del sol... Lo será. Créeme. Buscaré a Eren. Pero antes debería ir a cadena chirriante a mejorar mi arco. Buscaré a Eren. Ya. Buscaré aedrlan. Buscaré a Eren. Loscaritos a cadena patrán. Buscaré a errar. Esca irán a Ahh. Loscaralties de la simulation. Que sacros por ser el clon disent. Esclare ir l 1971. Por eso hay un60 skillet si quieres... Obrair el탄, pero se quiere sonrisa si es simplemente será sube a tronar la accomplishment. Tendré a mano alguna más. Tendré a mano. 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 Tendré a mano.